La Iglesia Metodista Unida de Clermont, en el sur de California, adaptó la representación del pesebre en Navidad, encerrando al niño Jesús separado de la Virgen María y San José en diferentes jaulas. El objetivo, crear una reflexión de la separación de las familias ocasionada por las políticas de migración del presidente Donald Trump. El reverendo Keith Mozingo, de la Iglesia Founders Metropolitan Community Church de Los Ángeles, habló sobre ello. Vemos esto como una protesta, sí, pero también es una protesta religiosa. Esto es el llamado de Dios para hacer un llamado de atención sobre algo que vemos que ocurre. Debemos mantenernos pronunciándonos en contra de este acto inmoral, y realmente vemos esto como algo inmoral e inhumano. El nacimiento ha despertado controversia por sus referencias a la separación de las familias migrantes en la frontera sur, una de las políticas migratorias más polémicas del presidente Trump, en su intento de reducir la llegada al país de indocumentados y refugiados. La reverenda Kathy Black, pastora de la Clermont United Methodist Church, explicó la razón de la instalación. Nuestro temor es que si María, José y el niño Jesús vinieran hasta la frontera en 2019, podrían ser separados. ¿Y qué sería tener esa familia separada con el niño en un centro de detención, la madre en otro y el papá en otro? Nosotros creemos que es injusto separar familias en la frontera. La congregación ha usado esta clase de mensajes desde hace más de una década para llamar la atención del público sobre temas sociales en esta época del año. Otra iglesia también está utilizando jaulas para colocar a la Sagrada Familia en otra polémica representación de una de las celebraciones más importantes del cristianismo.